¡Vamos allá, baby! Gente, decime que se acaba ya el partido, por favor Es que, antes, es muy importante que pierda el Barcelona Deja al gitano escurridizo Es que Messi argentino tenía que ser No jodas No me jodas No me jodas que me ha tirado el punto de Barcelona otra vez Es que, tío, es que a dos minutos de puto perder, tío Es que se merecen ganar la liga, tío Es por eso Por eso se merecen ganar Y se acaba el partido Bueno, un empate Cargaron, un punto Si van un punto Mejor que no gane El puto conejo, tío, tuvo que meter Qué horrible, gente Qué horrible, tío Me va a poner todo feliz ya, tío Qué horrible, gente No, no, no No, 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 no Sacando vueltas el sol ahí Este lo poten y medio No tienen que hacer chapas, eh. ¿Pero por qué se pone a mirar para atrás? Es que no entiendo. ¿Por qué hace eso, tío? Se trollea él solo. Creo que se trollea él solo, eh. Si me curan, tío... Si me curan, se me activa el guantelete, eh. Ahora se me va a tirar. Tiene un fada máxima, eh. Veo la normalidad es que ha aparecido ahí, eh. Lo tiene, lo tiene, no va a ver. Me curen, tío. Puto Messi, puto Suárez, puto todos, tío. Bueno, pero bueno, por lo menos nos mató. A ver si me cura ahora. El siguiente golpe que me dé, me deja tonto. Pero el siguiente activo el guante, eh. Bájalo, tío. Hola. Bájalo, gitano, oscuro el guiso. Abajo yo. No, me quita el maldito guante, tío. No lo calculo bien eso, eh. No, me quita el maldito guante. No, me quita el maldito guante. Vale, ahora es cuando me tengo que curar Ahora es cuando me tengo que curar Ven, cúrame Ahora es cuando me tengo que curar Y ahora cuando me dé dos, sí Ahora sí, gente Vale, ahora sí me da Activo el guantelete, gente Madre mía, para activar el guantelete Tú, lo que me tardo No lo entiendo Sí, claro que va a estar en consolas Veo por este Veo por ti, bro Está con el gitano escurridizo, eh Ven aquí, bro ¿Qué haces en el motor? ¿Qué haces en el motor? ¿Qué haces? Quiero que me vea a mí, tío Hostia, pues no lo sé, tío Ahora que lo dice Si Bill solo está en PC Ahí hay un problemita, eh Yo diría que no Voy a ayudar a Nogales, eh Yo estoy todo el rato buscando al killer Y la gente no sé qué es lo que está haciendo Creo que ahora mismo tengo el guante a tope Qué guapos estás, tío Me mola mucho, eh No, tío A Nogales la mata, eh A Nogales la mata, eh Ahora vale si la mata, sí A Nogales la mata, sí Viene para acá el mono Va por ti, eh Tiene a Noed No me fijas que tenía a Noed, eh Lo mata Ahora más que nunca, gente Ahora más que nunca El guante de Thanos Ok, baby Me la puto juego Yo me voy por trampilla, eh Ya os lo digo Vamos a pillar puntos aquí también F Nogales, F en el chat, gente No puede ser que te mate, tío Ahora sí lo mato Gente, el guante No, no me llego ni el coño Vete, gitano Vete, gitano Escurrido, vete Te ha hecho el mori, Nogales No, 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 no Este cabrón Queremos la trampilla Hijo de puta Que hijo de puta Que no, güey Andate de aquí, güey Eh, hijo de puta Eh, déjame en paz, güey Que no, güey Hijo de puta A por él, güey A por él Eh, tío Es mío, cabrón La trampilla Yo la trave, cabrón No lo salvo, eh Te lo juro Te lo juro que no salvo al gitano, eh ¡Gitano! Muérate, cabrón El guante El guante El guante El guante, güey Por no creer Si se ha quedado Se ha quedado muerto El gitano La vi yo primero No pude salvarlo Quería que se muriese El cabrón El puto gitano El gitano mal Me da lío Me parto Me parto, tío El puto gitano, tío Me parto, tío Tío Tío